¡Suscríbete! 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 Muy bien, haz tiempo hasta que termine la reunión, lo dice. A ver, lo primero que quiero saber es si puedo salir. Parece que sí. Vale. Vamos a ver esto. ¿Dónde es que vive en esta ciudad? Just shut up and wait. We'll... Hey, brother. ¿Estás de alrededor de la calle? Creo que. ¿No hay un gran hombre con una gran arma pegada a su brazo? ¿He set up shop somewhere in the neighborhood? Eso depende. Clever. ¿Tienes una oportunidad de hacer un scratch para ti? 500. 200. 3. ¿Y estos matoncillos? ¿Quién demonios son? ¿Tienes algo que decir? ¿Estás mirando a mí? ¡Vamos a ver! Me siguen... Me siguen dos por detrás, ¿eh? ¡Muy! ¡Muy! A ver... Al final le voy a tener que patear el culo a todos, seguro. No saben con quién se están jugando los cuartos estos pintamonas. A ver, tú. ¿Qué cojones quieres? Que pasemos, ¿no? Bueno. Un sitio tranquilo. Vale. Spill it. You know where the bastard's hiding, ¿no? ¿No? I told you before. That depends. Oh, yeah? You wasted my time. Shinra's time, you mean? Ha. Shinra knows better than to stick its nose in my boss's business. Venga, ya. ¿Cuatro malotres de bandas? ¿Qué se supone que sois vosotros? Bueno, con pistolas también. Pues el de la pistola es el primero que va a caer. ¡Eh! Quita, 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 quita. Quita. ¿Quieres soltar, macho? Bueno, ¿y cómo cojones? Eso sí. Vale, ya he pillado como cuando te hacen una presa. Muy bien, campeón. Te vas a comer... Una pila alsegadora. Aquí es para todos. Ese ya no molesta. Bueno, así señor. Cuidado, ¿eh? Que se han puesto muy ricos. Vamos a echaros una cura. Me estoy dando cuenta que el sistema de combate, cuando tú volteas a los enemigos, parece como si no lo sintieran. Oye, ¿qué queréis? ¿Granadas? Creo que yo también tengo granadas, ¿no? Por aquí. Tengo que hacer. ¡Este, no! ¡Pepinazo! ¡Eso es! ¿Un Electron, o a ese no? A ese tampoco, a ese. Eso es. ¡Qué peces de todo! A ver,keiten! ¡Qué peces de todo! ¡Qué peces de todo! ¡Ay! ¡¿Y?! ¡Ay! 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 Carga perfora Y ahora tu campeón Vamos a hacerle audacia Un gran porrazo estos Vale, averigua que han venido estos tíos Puedo suponer que son hombres de corneo Pero como no estoy seguro Vamos a echarnos una poción Vamos a ver Estaban allí reunidos a medio de la plaza A lo mejor alguien se ha enterado Ya que verían estos Vale, este es el de antes Hay malejo Por aquí Hay malejo Vale Allí Jessy Que graciosa es la tía ¿Vas a dejarme en, para que podamos hablar en privado? Creo que voy a llegar hasta el punto ¿Qué tienes ahí? ¿Vas a dejarme en, para que no te pongas en la misión? O no ¿Qué crees que es? Un propósito Nailed it in one ¿Vas a dejarme en, para que no te pongas en la plaza de los otros? Es un tema personal Es algo que necesito hacer para cerrar hoy Hoy Hoy? Hoy Hoy Y yo, juntos Quiero que vayas a la plaza de Sector 7 Voy a darles los detalles en el camino Eso es bien por mí Pero ¿No tienes un gran día en frente de ti? Sí Pero Si no me acercas con esto ahora Es solo va a ser más difícil En cualquier manera Puedo contar con ti, ¿no? Un pago Bueno, por lo que nos ha enseñado Jesse Es una materia de invocación ¿Vale? La materia de invocación te permite pedir ayuda en combate A poderosas bestias conocidas como invocaciones Estas materias No se pueden engastar en cualquier ranura del arma Son las ranuras de invocación Indicadas con un icono a la derecha del esquema Ah Vale, vale, vale Cuando una invocación acude a luchar a tu lado Ejecutará tembiles ataques contra tus enemigos Y permanecerá en el campo de batalla Dándote su apoyo Por tiempo limitado Sí, han cambiado Porque veo Coge lo que necesites Si yo no tengo nada aquí No tengo absolutamente nada ahí Venga, vámonos Jesse ¿Estás listo? Awesome Meet me at the station after dark Don't be late It's just another job I need to be late I need to be late I need to be late It's just another job I need to be late ¿Eh? ¿Eh? No, no, no. Here's to awkward family reunions. Yeah! I take it you boys have your brand spankin' new IDs? Yes, ma'am. Then let's lay down some rubber. Crank that rubber. Okay, you got it. You hear me? Yeah. Just so you know, I'm not going plate-side for the reason they think I am. Look, you saw the way the reactor went up. It was huge, right? Because of all the Mako. Isn't that what you said? Yeah. That was wishful thinking. Deep down, I know it was my fault. I used a more powerful blasting agent than the directions called for. It had nothing to do with the Mako. Let's say you're right. So what? I'm planning on using a weaker blasting agent this time. But, since I can't get in touch with my supplier, our only option is to loot a warehouse owned by Shinra. Shinra? Good luck with that. With your help, we won't need luck. ID scan, ready? Well, we have the motorcycle's command, guys. Okay, let's go. Here comes the hard part. And that is... The fake IDs may have followed by, but from this point on, we can paint by a scan. They'll come for us. Yeah, what he said. I'm just like that? No need to worry. He's got clouds, remember? Hey, you do know how to drive, right? Soldiers get mandatory training. Well, then. You get to take my breath away? You get to take my breath away? You get to take your maintenance skills? Don't play me if you get to the system. Oh, man. Yeah. We've got company. Someone's having fun. There's a enemy of the Shinra. No, no. I don't like you. A young couple of the rest together. Well, this is a minijugle alternativo. Toma. Toma. A ver. Two puñetas. A ver. Vamos a... ¿Cuál para nosotros? Este, no? Toma. Two puñetas. Aparta. Fuera. El triángulo tajo esquinatorio, a ver. Oh, yeah. ¿Quería saltar yo? No me hubiera dejado. Venga, está aquí Fuera Fuera Adiós Así que largo túnel, ¿eh? Vamos a la pastilla Estos tienen pinta de ser más duros Vale, muy bien Está soltando bombas Cuadra, Earth Vemos un trabajo Toma mierda vale, venga no nos ha tocado pero cuidado por la columna macho vale ole bueno y esto que es? drones vamos muy bien muy bien si vamos eso es acelera hay uno por ahí, ahí está no hay un gran desafío no hay un gran desafío cuidado ahí toma a ver apartaaad quién era ese tío? un soldado el drone este es muy cabrón ahora te quedas un soldado para ti a él, nos parecen como niños en tránsito estás de verdad eres parte de esa parte también sabes ¡cámoslo! ¡ahí! vamos a ir a la estación no, iré para la casa Awww, nuestra carrera mágica está casi en un final. ¿Por qué estás hablando como no estoy aquí? Porque no estás. ¡Claro que todos somos! ¿Quieres más calaña? No está terminado. ¡Wow! ¿Un poco de ayuda? ¡Pictic mi corazón y me salió! ¡Fuera! Venga, por este. Hay uno ahí, eh. No le hemos tumbado. Estoy aquí, chaval. ¡Claro tiempo! ¡Claro antes de verlo! ¡Claro! ¿Qué está pasando? ¡Genial! ¡Genial! Este es el boss, ¿no? Está muy loco, por cierto. ¡Ay, que nos levanta! ¡Cabrón! ¡Es que su moto paren muchísimo más, eh! ¡Ahora no se vuelve! ¡Ahora no se vuelve! ¡Súpera! ¡Eso es lo que he escuchado, ¿no? ¡Mos oídos son un gran voz para el serenismo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He's the worst! ¡Yes, yes! ¡This is the contest I've been waiting for! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Enjoying yourself? ¡Incluso style! ¡C'mon! ¡Good boy chasing a new dance! ¡Venga, el eterno es tierno, eh! ¡Vale! ¡Es que el condenado corre muchísimo más que nosotros, eh! ¡Voy a tope! ¡Venga, ya la he volado a la lojita de la vida! Tenemos muy tocado, eh! ¡Cabrón! ¡Están de me rayos! ¡Está muy tocado! ¡Muy tocado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Vamos a ir haciendo así, movimientos! ¡Uf! ¡No me asigme! ¡Que te comes alguno, eh! ¡Vamos a ir! ¡Vamos, vale! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Ajá! ¡Vamos a ir! Si el fuego del fuego es forever extinguished, los llanes nunca se restan. ¡Gracias por mí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Comeno, hazlo a la red line! ¡Jesse, take over! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, 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 creo que este round es tuyo. Tal vez la próxima vez podamos mantenerlo entre los dos dos. Tal vez. ¡Hil! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si intentes probar el especial especial Midgar, te gustaría que te guste. Muy bien. Tenemos que perdernos aquí en este punto. Contra la pared. Es un trabajo, ¿verdad? Bueno, necesito que robarme mi casa. ¿Crees que puedes hacer eso para mí? Go in through the back door when the coast is clear. Un señal será obviado. Cuando las luces vienen, es hora de ir. Time to go. Vale, vamos a hacer el encargo para Jessie. La puerta trasera. Ahí. Dentro, vas a encontrar un cuarto con dos puertas. Una habitación con dos puertas. No tomes la primera en frente de ti. Quieres el cuarto en la derecha. Eso es donde vas a encontrarlo. Vale. Mano derecha. Disculpa por descargarme en mi casa. Estaremos conversando con mamá en la cocina, así que no te preocupes de estar quieta. No hay manera de escucharte. No hay manera de escucharte. El papá estará ahí, pero no es bien. Está enganchado a una máquina de esas. El soporte vital. Necesito que grabar su ID de Shinra. Y sí, sé que debería hacerlo yo misma, pero... Pero sinceramente no creo que estoy en la parte. Solo hazlo para mí, ¿vale? Vale, entonces son los padres de... O al menos el padre. Al menos el padre el que trabaja para Shinra. Lee la carta, sí, a ver qué dice. Trabajo en el Bolsaucer, dije. Perdón por no estar en contacto más temprano, pero... Estoy trabajando en el Bolsaucer como actriz. Estaba en el Bolsaucer, dije. Y pude tener mucha ayuda de las personas en el camino. Pero conseguí acopilar un rol del estarello. Y cerroل nuestros dos tiquetes para mi jugo. Con el deseo de verte zusammen aquí. ¿La princesa? Vale. Este hombre tendrá la tarjeta, digo yo, en el traje o por aquí. A ver. Mira, ahí el traje. Supervisor de mantenimiento en el reactor. Claro, el padre está hecho polvo por él. Seguramente ya está expuesto al mago. Al ser supervisor de mantenimiento. Vale. Perfecto. Ya tenemos la tarjeta. Vámonos. Antes de que nos pillen. Por aquí. Y a colocarnos en el mismo sitio, ¿no? Esperando afuera. No, la puerta principal. Aquí, aquí, fuera. Mission accomplished. No, la puerta, ¿no? No, la puerta. No, la puerta. No, la puerta. No, la puerta. Si, lo haré. Ha, la puerta. ¡Muchas gracias! Sabes, me gustaría estar en el chat, pero tenemos que ir. ¿Pero pronto? Sí, bueno, aún no hemos planeado para descargar. Pero Wedge quería alguna de tu pizza famosa. ¡Muchas gracias! ¿Verdad que no puedo empujar con más? Tal vez solo un par de slices, Mrs. R. ¡Wedge! ¡Hey! ¡Estoy haciendo esto para ustedes! No quieres ir a trabajar en un estómago. ¡Estoy planeando usar un agente de agente de golpea esta vez! Desde que no puedo contactar con mi asaliente, nuestra única opción es que destruir un par de almacenado por Shinra. ¡Hola! ¿Esto? Ahora viene la parte difícil. Voy a usar esto para ir a la anexa 7-6. Bien, vamos a ir. Lo siento, pero te quedas fuera. Solo me sé lo que necesitas de donde, así que tengo que ir a la gente. Así que... ¿Nos llegamos todo este camino solo para comer pizza? ¿Crees que te dejaste tan fácil? Tienes que ganarás cada slice, ayudando a Cloud. Solo haz lo que te detrás de todo el mundo. Como te lo que hiciste a mis padres. ¿Qué es la palabra? Tal vez más. Tal vez más nervioso que pensé. Diversión. Sí, eso. Muy bien, militarista. Así que... ¿Esto significa que vamos a preguntar a los chicos de Shinra? ¡Ah! 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 Lo que Jesse no sabe es que no necesita menos poder de explosión. Todo lo contrario. Pero bueno. Para la bomba, me refiero. ¿Qué te importa? No. No quiero escucharlo. Se la ve muy buena persona, ¿eh? A Jesse. Veremos cómo termina esta historia. En el original creo que... En el Final Fantasy VII original me parece que... Que mueren los tres cuando se cae la plataforma, ¿no? O algo así. Ya no lo recuerdo. ¡Ey! ¿Qué me he pasado? ¿Qué haces? Te miran a gatos. Ya no lo recuerdo. Es lo que le dio a la planetología. Y le dio a buscar la avalacia. ¿Cómo llegamos? Jesse tiene una teoría sobre esto. Pensó que su padre suena se está cerrada ahora. Entre su cuerpo y el corazón de la planeta. Entonces, si no nos cerramos los reaccionadores pronto... Se acercarás en el flujo... Y... ¡Oh, no! ¿Qué es tan raro? Solo que entiendo lo que vos sientes. Como la mayor parte de la semana. Entiendo. Vale, porque lo que yo estoy viendo por ahora en el juego es que profundiza mucho más en los personajes. Es una memoria y esperanza. No es algo que quemas en un reactor solo para mantener las luces. No, no. Oh, no digas a Jesse sobre este pequeño chat, ¿ok? Cuando se pide, se pide. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Parece que alguien nos golpeó aquí. Y no creo que es Jesse. Esto debería no entrar en el camino de nuestros planes. Se va a liar pardas aquí, chavales. A ver, me indica este punto. Una máquina espectadora. Vale. No hay necesidad de irnos. 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 No esperes que te salvarte. Si necesitas ver tu equipaje, ahora es el tiempo. Dime la palabra cuando estás bien. Puedes usar esa máquina de vendedor para gastar. Una máquina expendedora. Vale. Rebajas de objetos. A veces las máquinas expendedoras ofrecen descuentos en la compra de objetos consumibles, como éteres y ultrapociones. Al comprar varias unidades de una vez. Asegúrate de aprovechar estas rebajas para llenar tu inventario. A ver. Estoy muy hungry cuando estoy nervioso. A comprar. Vale. Tienen rebajas la ultrapoción. Pero es que tengo 14. Y 6 eternas. Es que no necesito nada de momento. Lo de aquí. Mira, pulsera extra. Dice... Brazalete de febrería que presentarán una para el engaste de materias. Esto si me interesa. ¿Cuánto dinero tengo? 2600. Vale. Vamos a comprar uno. Sí. Vale. Vamos a ver. Equipamiento y materias. Cloud. Mira. A ver. Es que esto me da fuerza. Y esto me da entereza. Y el aro de hierro. Pulsera astral. Vale. Hostia, es que me baja un montón, eh. Me baja un montón. Me baja un montón y me deja engastar solamente una materia más. Vale. Vamos a ir... A ver. Engastar materia. Aquí. Materia Ifrit. Vale. Ya tenemos la primera invocación. Vale. Bien. Perfecto. Eh... A ver. Mejora de armas. Que no hemos mirado nada. Espada de hierro. 15. Vamos a ver. Núcleo principal. Lista de mejoras. Contraataque. Daño de contraataque en modo ofensivo más 5%. Reduce el daño recibido de ataques físicos o bloquearlos con éxito. Aumenta la vitalidad máxima. ¿Cuánto cuesta esto? 4. Tengo 15. Sí. Perfecto. A ver... Defensa física. Aumenta la defensa física. 4. Sí. Los compro. Vale. Vale. Eh... A ver. ¿Qué más? Guardia física. Daño físico. No. Vitalidad máxima. Tengo 7 puntos. Puedo coger esta. Daño de contraataque. Sí. Ponemos también. Ya está. Me quedan 3 puntos. Lo guardo. Vale. Perfecto. Bueno. Yo creo que estoy listo. De vitalidad y eso estoy lleno. Vale. 1600. Venga chavales. Cuando queráis. Sí. Llevo a Ifri. Sí. Listo. No. 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 ¿Qué es lo que se trata de hablar? Cuando el sol viene, me voy a la ciudad. Me voy a Midgar. Debería haber pensado. Todos los chicos me van a ir. Pero no soy como ellos. No voy solo a buscar trabajo. Voy a ser un soldado. Los mejores de los mejores. Como Sephiroth. El gran héroe de guerra, ¿no? ¿No es bastante difícil ser un soldado? Sí. Así que no voy a volver durante mucho tiempo. Supongo que no. ¿Crees que vas a estar en los libros? Voy a intentar. Solo te promete una cosa. Cuando somos más viejos y eres un soldado famoso. Si me llaman o en problemas, te prometes que te vayas a salvarme. Eso es lo que los héroes hacen. Ellos salvan a la gente. Por favor. Solo una vez. Vamos, te prometes. mira. Fine... I promise... No, no, no. No, no, no. I just... I feel trapped. That's the signal. All according to plan. Let's go. ¡Vamos! ¡Muy bien! A ver que tengo por aquí, hechizos, un electro a ese centinela por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántos vienen? A ver, hechizos, un electro al granadero. ¿Cuál es el granadero? Es el granadero. ¿Está bien? No me estaba dedicando a la gente. ¡Ah, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Muy bien campeón! ¡Vamos! ¡Vamos a meterle una caca! ¡Sí, sí! ¡Eso! Y ahora le vamos a meter... ¡Vamos! ¡Eso me lo puedo picar! ¡Mierda! ¡Se ha echado una cura a ti! ¡Vale! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Vale! ¡Vale! ¡Disparo múltiple! ¡Vale! ¡Buen momento para echarnos una cura! ¡Vale! 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 ¡A este fulano le vamos a hacer una carga perforante! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Me quedé sin barra! ¡Whatever! ¡Así no hago nada! ¡Me levanté una guitarra que me metieron! ¡Eh! ¡La espiral! ¡Eso! ¡Toma! ¡Un electrocampeón! ¡Ahí está! ¡No! ¡Fuera! ¡Eh! Habilidades... ¡No! ¡Hechizos! ¡Una cura! ¡Venga! ¡Ya no hay torretas! ¡Que me disparen! ¡No! ¡Vale! 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 de bateras vamos a echarle, estos serán muneables vamos a aprovechar ahora, hechizos, una cura vamos a echarle una mana wedge, que tiene 4 perros de esos detrás de él vamos a lanzar los detrás de los detrás donde esta el amigo wedge, todavía tiene 2, vale me encargo perfecto, ahora queda 1 i'm not tired, i could do this all night let's do this, enough i think i ran off the pizza hell of a show man, if only the ladies loved you that much i'm glad someone's enjoying themselves of course they store mechs here you ready? hell yeah, more than you know look what i've found, let's give these jerks a taste of their own medicine bueno, pues aquí lo vamos a dejar amigos, porque si no se nos va el capítulo de hora como siempre nos suele pasar si es verdad que estoy subiendo un capítulo diario, aunque suele ser larguito lo vamos a dejar en este punto y a partir de este punto seguimos en el próximo capítulo como siempre digo amigos, gracias por pasaros gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos y seguimos el próximo día en este punto, vale? si no se nos va el vídeo de hora cuídanos mucho y seguimos el video y seguimos el video